Muchas gracias, Presidenta. En este Congreso hay algunos que siguen jugando al empate binominal entre la derecha y la nueva mayoría a concertación. Respecto a las políticas que sus gobiernos aplicaron al pueblo mapuche, al conflicto entre el Estado chileno y un pueblo, como hizo, por ejemplo, el diputado Desbordes en su intervención. Como Frente Amplio somos claros y no nos hacemos parte de la política represiva que los diferentes gobiernos. Eduardo Frei, les recomiendo en específico escuchar la canción Yo enterré a mis muertos en tierra, de Camila Moreno, a propósito de la creación de la represa RALCO y la historia de Nicolás Aguintremán. El gobierno de Lagos, los dos gobiernos de Michel Bachelet, el primer gobierno de Piñera y ahora el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Como Frente Amplio no hemos sido parte de ese show, no hemos sido parte de esa política sistemática de represión. Incluso actuales parlamentarias nuestras, como Gael Gieomas, Claudia Mix, fueron a la moneda a pedir la renuncia del entonces general Villalobos, justamente por los actos de represión que el gobierno anterior estaba realizando en la Araucanía. ¿Pero qué es la Operación Huracán? Es un intento deliberado de encarcelar de forma selectiva a dirigentes mapuches. Un intento desesperado por vincular a la CAM, los que sabotean a la industria forestal, con Temucuicuy, territorio recuperado por el pueblo mapuche, quienes son quienes lideran las recuperaciones de tierras en Mayeco. Fue en la cercanía de Temucuicuy donde el gobierno apostó a su famoso comando jungla, donde Camilo era comunero. ¿Pero es la Operación Huracán acaso un hecho aislado? No. Sabemos de varios montajes deliberados, con las mismas intenciones. Quizás el más emblemático es el de los incendios al pasaje Quino y el ataque a Turbús, en que cerca de 20 dirigentes de Temucuicuy y Yeupeuco y dos niños estuvieron casi 18 meses presos, inculpados por el testimonio de Castro Antipan, quien resultó ser un agente provocador de la policía. Todos fueron absueltos. La Corte Suprema acaba de confirmar la sentencia que condena a los primos Tralcal, que estuvieron presos en el caso de Peaje Quino sin razón, y en al menos cinco meses más que fueron absueltos, y a José Peralino por el caso Luxinger. Cualquiera que conozca los detalles del caso sabe que estamos otra vez ante un montaje alarmante, y lamentablemente vamos a tener que esperar lo que diga la Corte Interamericana para revertir esta tremenda injusticia. ¿Qué es todo esto? Que el Estado de Chile está capturado por los intereses de las forestales y de los grandes terratenientes de la zona. Los que creemos en el Estado de Derecho trabajaremos firmes para que estas políticas sistemáticas y generalizadas de represión terminen, y eso significa buscar una solución dialogada con el pueblo mapuche, basada en el derecho internacional que incluya la devolución de tierras y el reconocimiento de autonomía sobre esas tierras que el pueblo mapuche debe tener en su territorio. ¿Cuántos montajes han habido como la Operación Huracán con la colaboración de los medios? ¿Cómo olvidar la infame complicidad de Canal 13 con la Operación Huracán? En el crimen de Alex Lemun en el 2012 habló de enfrentamiento y posteriormente se demostró falso. Cuando asesinaron por la espalda a Matías Catrileo en el 2008, hubo que demostrar en juicio la falsedad de la versión de carabinero. En el crimen de Mendoza-Coyío incluso tuvieron la indecencia de mostrar un chaleco antibalas baleado, que luego la PDI demostró falso. Y hoy en el vil asesinato de Camilo Catrillanca se volvió a hablar de enfrentamiento. Que el tiempo, un adolescente vulnerado en sus derechos y el buen periodismo se ha encargado de velar como mentira. Ayer, algunos parlamentarios del Frente Amplio nos reunimos con los huerquenes que venían del Tregún de Temuco y Cuy para decirnos que ya no quieren dialogar con el Ejecutivo y que quieren que este Congreso tome parte en el asunto y que este Congreso en una sesión especial escuche a sus machis y sus loncos. Presidenta, ¿qué importa el reglamento? Acá tenemos un problema mucho más serio. Tenemos que tener una sesión especial para escuchar a los machis y loncos del pueblo mapuche, independiente de lo que diga un papel escrito mucho después de que ellos llegaran. Por lo tanto, desde el Frente Amplio hacemos esa solicitud explícita. Gracias por ver el video.